En la tienda del pintor Por algo es el número uno y tiendas de pintura En la tienda del pintor Hay mucho más para usted Por algo es el número uno y tiendas de pintura En la tienda del pintor Hay mucho más para usted Es la tienda del pintor La gran red de tiendas de pinturas Es la tienda del pintor